Una líder iba a una fiesta de disfraces y le pregunta a su esposo Mi amor, ¿se me ve bien mi disfraz? Sí, mi cielo, ¿pero por qué te disfrazaste de vaca? Me disfracé de dálmata, mi amor, no de vaca Lo único que queremos es llegar a chambear Nosotros no somos emergidos de un de repente Nosotros traemos una trayectoria Y obviamente esas personas que ya están viciadas con muchos intereses Pues qué bueno que se hayan ido, la verdad La militancia está inconforme, ya le hicimos llegar este sentir Pues que se pusieron de smog en el distrito, perdón, en la Ciudad de México ¡Tupido de humo se puso! Y dijeron, oigan, hay que usar menos el carro Váyanse en bici o en el metro o a ver en qué Pues ahí va César Camacho, el exdirigente nacional del PRI en el metro Pues no se le paró un señor enfrente y que le empiece a decir Que vergüenza le había de dar Que no estaba conforme con sus políticas Ojalá que usted y todos sus colaboradores utilicen el metro de adeveras No nada más para que usted se dé daño del pueblo en este tipo de necesidades Porque es una burla para el pueblo, yo me siento burlado por usted Nadie te va a escuchar No, pues se la tuvo que tragar Eso habían de hacer todos los políticos Andar entre el pueblo, no darse baños de pueblo allá cada nunca No le saquen, por eso no se revuelven En lo cotidiano, ¿verdad? ¡A la fregada! Durango de mis amores El diputado estatal perderista Israel Sotopeña Dice que el pez no es pez Bueno, sí es, pero se hace Bueno, algo así O sea que sí es pez, pero no nada Recordemos que Encuentro Social es un satélite del PRI Creado, formado ese partido por el sobrino de Murillo Karam Un PRIista de toda la vida Y eso es ¿Y qué hay de malo en eso? ¡Ah! Ya le dijeron palero del PRI al partido completo ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues que lo va desmintiendo Guillermina Ortega Murillo Dirigente estatal del PES Nosotros no somos satélite de nadie Nosotros tenemos un trabajo muy arduo, muy intenso Que nos ha respaldado Y a ver si ya no me estás gritando que no somos iguales Es que ¿pa' qué hacemos tanto partido aquí en México? Con unos dos o tres que haya, pero bueno ¡Ja, ja, 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 ja! Allá los gringos nomás son republicanos y demócratas Y párenle de contar Y aquí... El dirigente del PAN de San Dimas Genaro Meléndez Dice que la militancia es endimense Panista Pues no está muy conforme Pero yo solo hago el externo Lo que allá en la sierra Los militantes nos están comentando Sí, o sea En las internas son los de la Atalacha Y en las externas son los excluidos No me parece justo ¡Oigame! Nosotros llegamos primero Sí, pero no traen paraguas ¿No traemos qué? ¡Paraguas! Mientras la política se la vive en la grilla Yo me despido con esta frase Bien perrona que dice Como hijo del pueblo Nunca podría olvidar que mi único fin Debe ser siempre su mayor prosperidad Benito Juárez Y se refería a la prosperidad del pueblo, ¿eh? No a la suya ¡Ja, ja, ja! ¡La fregada! No le digo Esta gente es de ese tipo B1 El hambre las amodora Pero el orgullo las aliviana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!